Llegó el precio suro, molesta a ti te voy a dar con el Bach No te apures nadie va a ver, con el copiloto te vi Bailándole el bobite Modesta baila el r Event marshes Tadio vanos no pa' lo cúrlo Te lo juro, na'má te voy a subir a la cama y te voy a brincar man con kanguro Astor te esta gustando 29 30 30 31 32 33 33 34 34 35 Mami, doy en amor que lo queda Apoyo en tono Tengo como 30 mujeres pero tú eres la primera Mami, lo que yo quisiera Date con la que vende mango, sea con la manguera Aprovechame que estoy a puto santo Ven que tengo 200 conterrizado Y si ten perfumado te lo voy a dejar Como el chapulín colorado Ay, pero tú eres narizón Pero de la cintura pa' bajo, pichirilo Astoa Te está gustando Astoa Envielmo gesto Astoa en la avenida Desde la torre de control Jason el copiloto Eury Matos Involucrate Holangra Miguel Desombrado de Flow Channel SDR Soto Flow Music Sayita Eligio Sánchez Es motor Mameluco Lo chabuline Lo pituspo Reales Boy Explosive Dance Escuadrón del Pánico Reales Zero En lo cual telero No cual telero Gracias por ver el video.